viendo así esta chica me suena no es la que no es marina rivers la que va a la que va a pelear en la de la velada ni idea voy a decir ella por supuesto es iba a chuparme la la venganza se sirve en un plato frío oye de ahora no tenía ni idea no tenía ni idea que ibai con esos emotes siguiente streamer de quién se tratará esta vez diría auron play pero no creo que ahora un play porque rompe y otros de ahí aparte acá no se ve como auron play este es su cara a ver no tengo ni idea quién será canecro no sé canecro y yo juan tengo el coche tengo el coche tengo el coche no que no tiene que a 8 8 por el peinado por el peinado de lejos este juan guarnizo juan guarnizo veamos los siguientes ya sabes quién es bien de hecho es la misma que me hizo los emotes a mí entonces y de streamer villín quiero que me hagas una tarta pero no me las he hecho ahora reconocible de lejos este streamer espérate pelo blanco y negro es lo blanco y negro a ya sé quiénes es ese él dios el que el que fichó con ibai el de koi cómo se llama ay que yo sé yo sé quién es pero no me acuerdo el nombre pero él es él es no me acuerdo el nombre él es acceder a no o sea vamos no es me confundí el mono rebón por el por el terno rebón se trata de facilito facilito particulares de motes no no tengo ni idea me tiene barba es de españa seguramente no tengo ni no ni no tengo ni idea cristinini no sé cristinini wow eso sí la adiviné verga diría el rubius pero está medio raro el rubius quién tiene el cabello así ese aquí el alba gracias por tus tres veces quién tiene el cabello así el rubius auron play auron play creo que ya sé quién es pato de acualán verdad no no esta pregunta es algo más fácil a la madre se parece mucho a bien va creo que es este arroyito es la conocida el primer a la madre miren llegar por favor no diría paul pero paul no se pondría estos emotes no tengo ni idea no tengo ni idea rectifico si se los pondría la verdad es muy estilo polispol rectifico a vicky palami de lejos mi hermana vicky palami vicky pastrulami vicky palami vicky pastrulami ah de hecho han puesto un clip donde estamos los dos miren palami creo que ahí maté a mi tía no me acuerdo ya ella sí tiene que ser arroyito 100% sí arroyito vamos unos liantes y unos porreros disculpa los ha llamado este rubio de lejos está su gato está roblox está su peinado sir rubio rubio voy a decir cristal molly muy bien se trata de mía pero de cuando acá sus botes tienen cabello rosado hay que actualizar señorita ría que no reconocí esto cristal molly se trata de mía wow que trucazo ha puesto un clip donde estoy yo grande gabo gracias por tus 6 meses una pista es de españa gasparín qué no tengo ni idea usa gorra gasparín de españa no tengo ni idea quién puede ser muy bien se trata de imantado imantado está su cara ahí ya sé quién es disculpa por no elegirte amigo permíteme compensarte con una paña en mi casa aquí en españa joder no ibai es muy tarde ya destrozaste mi humilde corazón serrano podrá ser mi corazón serrano muy recio pero dentro de todo es muy rencoroso mi corazón serrano ah este es este carola 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 guantes de box esta es una de las que va a pelear no diría que rivers o si no o si o rivers rubia no la otra rivers es rubia no lo sé va a pelear mayichi 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 así no conoces a las personas mayichi no vas por la vida pidiendo comida vamos de lejos es el dead mira sobre todo por el tercer emoticon en donde está durmiendo por cierto ah ya sé quién es es roger si el peinado y si no sé cómo mierda pero adivine espérate iba a decir alguien pero al ver que todos tenían muchas caras puede ser cualquiera de ellos la verdad pero hay goku quien es más fan de goku acá no tengo ni idea voy a decir am peter de greft a la mierda que en serio verga si eres fan de goku que mierda pero 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 de normal un streamer pone su cara de mote a veces o no algo así como dibujado ah ya Susy Rocks creo si la reconozco por el cabello morado verdad no estoy seguro creo que si Black gracias te gustan los burros que raro gracias por tus 8 meses es por su cabello 100% Susy Rocks su cabello es increíble no les parece que le queda muy bien el morado me parece increíble ayer ya un año desde que inició la aventura en tu y mi tonfren que sigan los éxitos gracias 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 por tu bañito perro un año sin comerte ni un at es bueno ver que la cachetóncita ya no banea por las puras gracias Marcel bueno acá no se banea por las puras la verdad no sé que seas un terrible pero delincuente que me quemo 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 yo diría Silver pero que coño es esto men que es esto quien es el porque tiene a los BTS de motes o sea la cerveza es entendible pa no sé que mierda será pero por qué tienen a los BTS de motes no entiendo bueno Silver Silver ya ya si quieres es Aldo Geo Aldo Geo ¿cómo es esto? sí sí me acuerdo porque él pone su de hecho este es su emote ¿no? literal yo me acordé por su micrófono siempre tiene esto ahí así necesitas una pista es de la TAM no tengo ni idea no tengo ni idea Grampi Grampi juegos Grampi el Zane ay sí qué mierda este mote este mote está bueno le gusta comer le gusta saltar le gusta aplaudir le gusta bailar le gusta saludar y le gusta le gusta no sé qué está haciendo ahí pero bueno no tengo ni idea cabello cabello marrón cabello marrón no tengo ni idea a ver cabello marrón no tengo ni idea le gusta comer no sé no tengo ni idea ¿alguien tiene una idea? yo no tengo ninguna idea ama blitz ama blitz ahí hacía Rivers cien por ciento ya son once meses estreamer de dudosa sexualidad buen emote el cinco gracias hands mirror yo sé que es Rivers por una simple y llana razón porque hasta en su emote tiene la misma polera puesta es que claro es que somos del mismo team yo también no me cambio de ropa entonces de puta madre de hecho en todos mis emotes tengo el mismo polo también creo Rivers se puede se puede se puede cabello blanco cabello blanco sí, sí quién es me suena ay, no me hace la verdad sí ro de cel debe ser ay la puta madre es que el otro también tiene cabello blanco ro ro roblaze a este sprint 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 de lejos es el conocido streamer el sprint el sprint el sprint el sprint a la madre un gato de color azul un gato de color azul un gato de color azul ni puta idea no tengo no tengo ni idea gato no tengo ni idea carrera carrera ¿qué? no tiene sentido verga diría locochón pero luego veo el emote y veo que tiene cabello marrón y es mío blanquiñoso entonces creo que locochón no es o sea con todo el respeto ¿no? porque locochón es así pues no es mío es mío más bronceadito ¿no? entonces no tengo ni idea quién puede ser no sé no tengo ni idea ala germán mira el gigante uy 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 no 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 perchita no se parece mucho pero voy a decir perchita alespi acabo de morir merga acabo de morir porque le he dado al cinta a unador acabo de morir porque le he dado al cinta a unador siempre renegando ¿no? siempre tilteándose ¿qué? ¿qué? ufff ni idea ah comanche por el gorro es el él es comanche ¿no? río maldita sea ah él también utiliza ese tipo de gorros no me jodas un gato un gato no tengo ni idea debe ser una chica no sé te voy a decir este bueno este no tengo ni idea este no se me da nadie la mente no tengo ni idea no sé nubia 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 no voy a dejar que nuestros hijos vean popa troll pueden slayer furros imagínate tibio conejo bunny bunny army star yuki star yuki chiquita con esto ala 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 cabello marrón blanquiñosa ala no te jure ala ala no tengo ni idea estoy en blanco no sé no tengo ni idea elisa elisa no perdón ah shadon pero de a 5 kilómetros es muy reconocible la verdad shadone 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 el mariana 100% el mariana de hecho de hecho este parece como sus emotes son muy como los de juan guarnizo no deja tu respuesta en los comentarios los emotes del mariana me gustan mucho los emotes del mariana y los emotes de juan guarnizo me gustan un montón la verdad son muy distintos son dos emotes que me gustan mucho saben quienes los han hecho bueno creo que el de juan guarnizo lo hizo el mismo saben quien le hizo los emotes a el mariana están muy bonitos o sea me gusta como que los detalles de las sombras el uso de color ya no necesitan poner emoticones porque ya terminó liberenlos 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 de las jaulas a todos a ver si adiviné no sé si yo creo que adiviné más de la mitad o no no tengo ni idea